Y con esto damos la bienvenida a la sesión ordinaria convocada el día de hoy 29 de enero del año 2020 por el presidente del poder pleno y potenciario Diosdado Cabello Rondón desde el Palacio Federal Legislativo de la ciudad de Caracas donde se desarrollará lo que es este debate parlamentario del poder supraconstitucional convocado el 1 de mayo del 2017 con funcionamiento y extensión hasta el 31 de diciembre del presente año del año 2020, año de victoria, año electoral incluso donde se renovará el poder legislativo de la Asamblea Nacional y a su vez se seguirá discutiendo la profundización de nuestra Carta Magna y podemos visualizar a través de las pantallas de ANTV también la incorporación a lo que es la junta directiva de la segunda vicepresidenta Gladys Requena el presidente Diosdado Cabello Rondón a su vez el secretario del poder pleno y potenciario Fidel Vázquez y la subsecretaria Carolis Pérez todo esto convocado a la ciudad de Caracas por cada uno de los y las constituyentes electos por el pueblo venezolano con más de 8 millones de votos recordemos que fue electa esta Asamblea Nacional Constituyente que llegó como punto principal a instaurar, rescatar la paz incluso mencionado por las siete líneas estratégicas dadas acá por el presidente Nicolás Maduro en este momento estamos a pocos segundos de iniciar esta sesión ordinaria como cada día de hoy que tendrá ciertas sorpresas incluso anuncian los constituyentes tras cámaras que el día de hoy habrá un debate sobre ciertas leyes incluso a su vez también ciertas discusiones para fortalecer la paz y la estabilidad política de la nación recordemos que todos los poderes están subordinados ante la Asamblea Nacional Constituyente incluso como lo podemos ver a principios de año lo que fue la rendición del mensaje anual la rendición de cuentas por parte del presidente Nicolás Maduro por permiso constitucional del ente plenipotenciario acá en la Asamblea Nacional Constituyente acá nos encontramos en el hemiciclo protocolar que sirve como órgano de debate como hemiciclo de sesiones del poder plenipotenciario a su vez allí podemos visualizar que conversa la Junta Directiva con la constituyente María Alejandra Díaz presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente recordemos que son más de 525 constituyentes electos de manera secreta, directa y universal en el año 2017 ejerciendo funciones y también recordemos que poseen 24 comisiones las cuales abarcan diferentes sectores sociales sectores de la política nacional como lo son la Comisión Permanente de Personas con Discapacidad la Comisión Permanente de los Derechos de la Mujer la Comisión de Derechos y Garantías de la Juventud a su vez garantía la Comisión Permanente de Desarrollo Económico Productivo también la presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales la preside el presidente Saúl Ortega secundado por el constituyente Argenis Aldazoro a su vez también la Comisión Permanente para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa de Consejos Comunales y Comunas presidida por el constituyente Julio Chávez también por lo que refiere a lo que es la Comisión Permanente de Garantías de la Paz presidida por el constituyente Julio Serpa también lo que refiere a la Comisión Permanente de Desarrollo Territorial e Integridad también lo que es la Comisión Permanente de Trabajadores y Trabajadoras la Comisión Permanente presidida por el constituyente Pedro Carreño como lo es la Comisión Permanente de Poder Público y Contraloría también la Comisión Permanente de Identidad Cultural también conforma, incluso está dentro de lo que es el Plan de la Patria aprobado por la ANC como lo es la Comisión Permanente de Identidad Cultural la Comisión Permanente de Adultos y Adultas Mayores la Comisión Permanente de Eco-Socialismo la Comisión Permanente para la Defensa y Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Comisión Permanente también lo que refiere lo que son las garantías constitucionales para la defensa de la patria todo esto da caura de las 24 comisiones también la conforman ellos lo que es la Comisión para Pueblos Indígenas recordemos que en el evento constituyente del año 1998 fue dada la participación protagónica y participativa de todos los sectores sociales pero se reivindicó lo que fueron los pueblos originarios y no es más 20 años luego convocado por el presidente Nicolás Maduro Moros un nuevo proceso constituyente para profundizar aún más lo que es la Revolución Bolivariana para profundizar aún más lo que es la protección social y profundizar aún más lo que son las garantías y las reivindicaciones del pueblo venezolano recordemos que estas elecciones se suscitaron con la participación de los 335 municipios del país y a su vez cada municipio capital de cada estado poseía la capacidad de elegir dos constituyentes también la participación de diferentes sectores sociales como adultos mayores como campesinos y pescadores como también los estudiantes del sector público del sector misiones y el sector privado acá en el poder originario convocado por la presidencia constitucional de presidente Nicolás Maduro recordemos que en este tiempo constituyente han sido llamadas elecciones a gobernadores han sido llamadas elecciones a alcaldes han sido llamadas elecciones también presidenciales consejos municipales y consejos legislativos este año 2020 no será la excepción de aquel presidente Nicolás Maduro y el ente plenipotencial como es la ANC han avisorado que para el año 2020 vienen lo que son las elecciones parlamentarias cubriendo así lo que es el ciclo constitucional que incluso también posee facultades de elegir este año lo que es la nueva asamblea nacional la asamblea nacional recordemos para todos los usuarios de ANTV la señal del pueblo legislador que en el 2015 fue una victoria por parte de la oposición venezolana reconocida inmediatamente por los candidatos del gran pueblo patriótico Simón Bolívar y el presidente Nicolás Maduro Moros en el año 2015 comenzó lo que fue el cambio dentro de lo que fue el poder legislativo un cambio donde la asamblea nacional en manos de la revolución bolivariana con mayoría evidente y mayoría absoluta garantizaba lo que fueron más de 80 leyes orgánicas y en 4 años de manos de la oposición venezolana lo que ha servido de epicentro incluso con su instalación en el año 2016 se ha convertido en lo que ha sido el baluarte de la inestabilidad política la inestabilidad económica ya que incluso diputados de este poder legislativo han sido partícipes protagonistas de las sanciones económicas en contra de la economía venezolana a su vez en el año 2017 el presidente Nicolás Maduro convoca al poder originario al poder constituyente a fortalecer a contribuir a expandir lo que fue la paz de los venezolanos y venezolanas aquejados por terrorismo de calle por esta misma oposición que en algún momento tomó posesión del poder legislativo pero entraron en desacato al no cumplir con ordenamiento escuchamos palabras del presidente de la asamblea nacional conviviente Diosdado Cabello Rondón disfruten de la sesión ordinaria convocada el día de hoy ¿Ustedes sabían que ayer estaba cumpliendo el año Fidel Vázquez? Fidel Vázquez estudió con Aristóbulo no vayan a creer del mismo salón del mismo salón felicitaciones a nuestro querido hermano Fidel Vázquez no dice nada no dice nada vale quiero también desde aquí de esta asamblea nacional constituyente felicitar a los cardenales de Lara campeones del a los cardenales de Lara que quedaron campeones campeones del béisbol profesional ¿Ah? No por decir este es el año nosotros no cambiamos nuestro lema bajo ninguna circunstancia este es el año de los tiburones ahora fíjense ahí hay algo sustantivo el señor Tobias Carrero dueño de uno de los equipos estos de béisbol se fue para Estados Unidos a pedir que no hubiera béisbol en Venezuela la sanción que puso Mayor League Béisbol a Venezuela la puso por la mano de la mano de Tobias Carrero prófugo de la justicia venezolana porque con eso él le iba a hacer daño al país lleno de odio y de maldad y este fue uno de los mejores campeonatos de béisbol de los últimos años los peloteros extraordinarios los que jugaban ahí pusieron el alma el corazón pues jugando aman al deporte estaban jugando estaban jugando con el corazón con el corazón surgió una una unos jugadores que nadie sabía de ellos porque nunca le dieron chance y surgieron ahora como los que se montaron esos equipos en el hombro extraordinario de verdad felicitamos al Lara al estado Lara a los compañeros guaros y guaras que han logrado este son el año pasado también fueron campeones verdad bueno el año pasado fíjense que venezolana le quitaron la serie del caribe a última hora claro los dueños de los equipos no rindieron los dólares que le dieron no pero bueno aquí murmurando algo murmurando algo porque el gobierno no es malo a veces cuando le da la plata se quedan calladitos algún día algún día verdaderamente desprenderán y entenderán que el béisbol es un sentimiento de todo el país ¿vale? no nos hemos retirado nosotros los tiburones que tenemos casi 40 años que nos hemos perdido cuatro décadas en lo mismo y no nos hemos retirado imagínense ustedes leales siempre no se burlen por favor no se burlen estaba trabajando afuera pero vino aquí a faja se vuelve y vuelve claro ya señor fija que usted está de cumpleaños y no le voy a responder también hoy es el día del trabajador y la trabajadora social todos somos trabajadores y trabajadores sociales bueno señor secretario si usted está amable por favor verifique el quórum hay quórum presidente mira usted sabe que ayer hizo la bueno se declara abierta la sesión entonces ayer ayer hizo la oposición un pedacito esa es la oposición que anda por ahí hicieron una una ¿cómo se llama? una una sesión en los palos grandes y da risa porque 92 ya pero eran 92 personas que había en total pues tengo la foto allá a mí me da pena pasar eso en el mazo de verdad no 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 por cierto vamos a hacer mazo esta semana miércoles lunes y miércoles claro porque el lunes fíjense lo que es la historia ¿vale? Gerardo este año 2020 es como una fotografía de las fechas del año 92 me explico 4 el 3 de febrero que fue cuando nosotros salimos era lunes en la noche pues lunes lunes y el 4 martes pero año bisiesto también año bisiesto también entonces una ¿cómo se llama? una foto 29 ¿cuántos años? 28 años después 28 años después ¿si vale? 28 años 28 años que una fotografía exacta de esa de cómo fue ese calendario entonces vamos a hacer un las actividades dentro de las actividades del 4 de febrero vamos a hacer un mazo especial con los soldados y sus familiares es el 4 de febrero pues con los oficiales del 4 señor secretario por favor si está amable puede leer el acta asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela sesión ordinaria el día martes 14 de enero 2020 previo anuncio de la existencia del coro reglamentario el presidente juzgado cabello rondón declaró abierta la sesión especial con la asistencia del resto de los integrantes de la junta directiva así como lo de los y las constituyentes que se indica en la lista en ex presidentos de no la lectura del orden del día aprobado en dicha sesión ordinaria siendo el mismo como punto único la locución de ciudadano nicolás maduro moro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela jefe de estado y de gobierno y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana en este punto el presidente juzgado cabello rondón concedió el derecho de palabra al presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro para iniciar su alocución ante el país y cumplir de esta manera con lo establecido en la constitución nacional durante su intervención destacó la labor política de las instituciones democráticas de la república bolivariana de venezuela para preservar nuestra integridad nacional y nuestra independencia ante la nueva escalada de agresión impulsada por el gobierno de los estados unidos igualmente valoró como clave la capacidad de resistencia del pueblo venezolano ante una guerra multiforme para alterar la estabilidad nacional y nuestras posibilidades de un futuro de desarrollo asimismo destacó la relevancia del papel patriótico unitario y bolivariano de la fuerza armada nacional bolivariana institución que ha demostrado su lealtad a la constitución y al gobierno bolivariano fruto de la voluntad del pueblo y por promover acciones para la defensa de nuestro territorio al culminar su alocución el presidente nicolás maduro moro entregó al presidente de la asamblea nacional constituyente donado cabello rondón su informe anual del año 2019 y cumple de esa manera con lo dispuesto en la constitución de la república bolivariana de venezuela cumplido dicho punto se levantó la respectiva sesión la siguiente es el acta del día miércoles 15 de enero asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela previo anuncio de la existencia del coro reglamentario el presidente de la asamblea rondón declaró la sesión especial con la asistencia del resto de los integrantes de la junta directiva así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa el orden del día aprobado para dicha sesión fue con motivo de celebrarse el día del maestro y la maestra el presidente concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores a la ciudadana Belki Digot quien durante su intervención destacó los avances los retos y desafíos del maestro y la maestra de la república bolivariana de venezuela teniendo como razón orientadora la concepción del estado docente del maestro y político venezolano Luis Beltrán Prieto Figueroa concluida su intervención el presidente realizó su intervención y se le dio lectura al proyecto de acuerdo constituyente con ocasión de conmemorarse el 15 de enero el día del maestro y de la maestra en la república bolivariana de venezuela el cual fue aprobado por unanimidad culminado dicho punto se levantó la sesión estas son actas de un registro de resumen muy sucinto en donde se le anexará el acta completa con todas las intervenciones y propuestas que se hayan realizado en dicha sesión es todo presidente gracias compañero secretario las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con las actas leídas aprobadas señor secretario si es tan amable la propuesta del orden del día propuesta del orden del día de la sesión de la asamblea nacional constituyente del miércoles 29 de enero de 2020 primero proyecto de decreto constituyente donde se crea la orden héroes y heroínas de la batalla de los puentes 23 de febrero segundo proyecto de acuerdo constituyente de salutación ante el exitoso encuentro mundial contra el imperialismo por la soberanía y la paz realizado en Caracas del 22 al 24 de enero de 2020 tercero proyecto de decreto constituyente que crea la cartera productiva única nacional cuarto proyecto de decreto constituyente mediante el cual se dicta el código orgánico tributario cinco proyecto de decreto constituyente de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley que establece el impuesto al valor arregado seis proyecto de decreto constituyente de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de aduanas y siete el proyecto de ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana es todo presidente en consideración el orden del día la constituyente y los constituyentes que estén de acuerdo aprobado primer punto señor secretario proyecto de decreto constituyente donde se crea la orden héroes y heroínas de la batalla de los puentes 23 de febrero es todo presidente gracias compañero secretario ustedes saben que este mes de febrero si le faltaba algo en nuestra historia nuestro pueblo el 23 de febrero dio una demostración extraordinaria de patriotismo ante los intentos de invasión por parte de fuerzas paramilitares desde colombia con la participación de gobiernos como estados unidos con la participación de gobiernos como chile paraguay con la participación del señor secretario de la OEA y de algunos que no lo dijeron pero que estaban ligando que pasara algo en Venezuela ese día o esos días perdón esos días esos días allá en en el estado Táchira ocurrió una de las cosas de verdad había que estar allí para sentir lo hermoso de lo que ocurrió ahí lo hermoso mujeres al frente jóvenes al frente milicianos al frente guardias nacionales soldados al frente policía nacional bolivariana al frente el pueblo al frente miren y nos atacaban por un lado y nos atacaban por el otro y ahí estaba nuestro nuestro pueblo claro para ellos después fueron los como se llaman los terribles colectivos nosotros somos un gran colectivo somos un colectivo de patriotas que no nos vamos a rendir no nos vamos a rajar por nada el mundo hay video grabaciones hay testimonios de lo que ya ocurrió quizás uno de los que tiene más completo esto es Carlos Aspurwa Carlos Aspurwa con su visión además de de cineasta de comunicador andaba con su cámara por todos lados captando y ha logrado generar un documental que lo acaba de acaba de agregarle algunos últimos detalles es extraordinario de verdad el documental de Carlos Aspurwa sobre lo que ocurrió en la batalla de los puentes llamada así por nosotros humildemente humildemente la batalla de los puentes una una especie de de resistencia manifestada allí hay un pasaje por ahí en el correo y no que me mandó Oscar un día donde alguien de ellos hablaba allá que que pelear con los con los de Santa Fe bueno no había problema el problema era con los demonios eso que de Venezuela que no sabían rendirse nunca que no sabían rendirse nunca y eso ocurrió ahí eso ocurrió ahí otra cosa hubiese pasado evaluamos esto en su justa dimensión histórica si esa gente hubiese logrado traspasar la frontera otra cosa hubiese ocurrido en el país esos compañeros y compañeras que estuvieron allí que sirvieron de muro de contención para las arremetidas del fascismo y de los paramilitares dirigidos por Álvaro Uribe y por el señor Iván Duque algún día la historia la reconocerá el aporte a la paz a la consolidación de la revolución bolivariana y recuerden a partir de allí esto no es que esto no es un secreto a partir de allí comenzó el desmoronamiento de la oposición desmoronamiento todos los niveles hasta llegar a lo que tienen hoy que uno no sabe si llamarlo oposición o como llamarlos cada quien por su lado no hay mando no hay dirección lo único que tienen en verdad es el apoyo de Estados Unidos Estados Unidos cree que nos va a someter a nosotros una y mil batallas de los puentes estoy seguro que si es necesario dar nosotros resultaremos victoriosos nosotros y nosotras la gente mire de verdad allí había señoras de qué edad 70 70 años amanecían con los guardias amanecían ahí con los guardias le buscaban los insumos a los jóvenes cuando digo insumos que si nosotros nos toca defender la patria con piedra será con piedra que la vamos a defender que cargaban una botellita de agua y le daban un traguito de agua al que veían que le pasaba por el lado pedacito de la patria bueno de eso son los que ellos se burlan de los milicianos de las milicianas de nuestro pueblo mientras ellos se burlen que sigan subestimándonos a nosotros que sigan pensando que no podemos por eso se nos ocurrió hacer esto de crear una orden que reconozca el valor yo a lo mejor estoy hablando lo que debe hablar la persona que va a hablar aquí pero esto me emociona una orden que reconozca el valor de los que participaron y de las que participaron ese día o esos días porque no fue un solo día allá creemos profundamente en el valor moral y ético del reconocimiento al mérito en combate del que es capaz de poner su vida porque no tiene más nada que poner para defender la patria enaltecer el mérito de quien es capaz de entregarse en la defensa de la patria tiene también esta muchacha Madeleine un trabajo que está haciendo extraordinario también una compañera que está aquí que está fotógrafa tiene una serie de fotografías de ahí del momento de lo que se vivió ahí en verdad eso es para la historia y va a ser para la historia si ellos hubieran pasado otra cosa hubiera pasado en Venezuela ocurrido aquí en Venezuela no pasaron y no pasarán y no pasarán ahora sí perdóname que me emocione con eso tiene la palabra Lady Torres constituyente quiero mencionar que esta mujer constituyente estaba allá no le van a echar cuenta sí muy buenos días principalmente a nuestra directiva a nuestro pueblo soberano y muy en especial a esta importante reserva moral de la patria todos ustedes compañeros y camaradas constituyentes de verdad un reconocido valor que es importante que ratifiquemos en este espacio bueno ya lo decía nuestro presidente de la asamblea nacional como el 2019 se iniciaba con un nuevo show montado desde la casa blanca como veíamos nosotros esas pretensiones de violar o intentar violar nuestro territorio venezolano como veíamos nosotros por un lado el show mediático de un supuesto concierto que acumulaba recursos para el principal payaso del imperio en nuestra patria y por otro lado una cortina de humo donde intentaban bajo esa llamada ayuda humanitaria intentaron darle paso darle entrada a un grupo paramilitar en nuestra tierra y allí fuimos un grupo bastante masivo de camaradas de jóvenes de hombres de mujeres patriotas que no dudamos ni siquiera un instante camarada desde el primer llamado que se nos hizo la dirección política nacional de poder nosotros abocarnos en defensa de nuestro territorio allí estuvimos y estuvieron camaradas que están acá presentes constituyentes del táchira que se encargaron todo el tema de la logística todo el tema de la atención de los estados Mérida Varinas y por supuesto estuvo nuestro pueblo trujillano estuvo allí también presente en constituyentes legisladores milicianos nueve estados según el parte que manejamos hasta el momento estuvieron presentes allí en esos tres puentes durante varias horas tanto en el tiempo de la batalla como en el tiempo antes de llegar no fue fácil nos teníamos que bueno ubicar en distintas trochas por distintas entradas porque era bastante difícil el acceso varios de los buses donde nos íbamos trasladando eran agredidos les tiraban piedras si intentaban bueno atemorizarnos y en ningún momento y hablo de verdad con todo respeto y reconocimiento a todas esas personas que estuvieron allí porque en ningún momento dudaron ni pensaron siquiera echar un paso hacia detrás nosotros 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 y nosotras asumimos una responsabilidad ante esta historia asumimos una responsabilidad ante nuestra patria y ante nuestros líderes nosotros jamás vamos a permitir que Venezuela sea nuevamente colonia de ningún imperio de ninguno menos del imperio más sangriento que ha podido existir bajo la tierra que es imperio de Estados Unidos nosotros estamos bastante claros en que es necesario que la lucha continúe la organización se mantenga y es importante compañeros de verdad que agradecemos de una manera muy especial que la directiva de la asamblea nacional constituyente cree esta orden crea este reconocimiento a todos esos compañeros los adultos mayores no solo pasaban agua no solo ayudaban en el tema de los insumos de quienes estábamos allí de la mano con las fuerzas armadas empujando y evitando el acceso de esos paramilitares sino que los adultos mayores estuvieron también en la lucha en la batalla en ese impulso la mujer venezolana estuvo allí la juventud importante la participación de nuestra juventud ese día que es un día por supuesto que va a quedar para la historia y esto más que llenarnos el ego para nada es solamente un ejemplo un mínimo ejemplo compañeros y camaradas un mínimo ejemplo imperio de Estados Unidos que nos escucha un mínimo ejemplo de lo que nosotros y nosotras estamos dispuestos a hacer para ratificar nuestra soberanía y nuestra independencia no se equivoquen no se equivoquen nadie que quiera pretender socavar nuestra integridad territorial nuestra soberanía somos nosotros bueno el legado del comandante Chávez no esperen menos camaradas y compañeros nosotros sentimos con mucho orgullo y estamos dispuestos las veces que sea necesario en los puentes en el aire en el agua en cualquier espacio en cualquier coordenada de nuestra patria luchar para garantizar nuestra independencia quisiera quisiera culminar mi intervención con unas palabras de nuestro eterno Fabricio Ojeda que nos decía nadie puede detener el avance de los pueblos cuando llevan en sus mentes la fuerza la razón y en sus manos la bandera de la justicia venceremos camaradas Chávez vive independencia y patria socialista muchas gracias aplausos aplausos con la compañera Ledy Torres con sus palabras ahí está y queremos enviarle un saludo a nuestro querido hermano Freddy Bernal mire la oposición sigue equivocándose con nosotros la oposición sigue equivocándose con nosotros y seguirán equivocándose toda la vida Freddy se fue para allá estaba el general Bernal también el general Zulbarán el general Vera que era el segundo de la policía nacional se fue para allá comandante Rivero Bayón que está allá en en San Antonio bueno todos los guardias todos y ese día o esos días porque no fue un solo día porque la preparación para ese para esos combates llevó varios días nos movimos de varios estados nuestros gobernadores a Apure le quemaron cuatro autobuses en esa le quemaron los autobuses allá los fascistas los paramilitares nuestro hermano señor mayor también Jesús Faría ahí estaba Estrella claro vale claro claro piñate Darío Darío ahí estaba la gente del CENIAC que aguantó en la fase del puente Júbel estaba allá también Robex Pedro Infante ese día lo que queremos en verdad hacerle un reconocimiento moral yo decía en estos días que hay que reconocer eso en los en los combatientes porque eso es lo que a uno le llena el espíritu el ánimo el ánimo un soldado militar hablo en este caso en este caso cuando se le hace un reconocimiento por su trabajo por su heroísmo miren no se reconoce nada más al soldado se reconoce a su papá a su mamá a sus hijos a la institución a la unidad donde está a los soldados que él comanda y ese día fue un ejemplo mire que si alguien tenía perdonen que voy a decir esto aquí pero si alguien tenía alguna duda con la juventud revolucionaria ese día tenía que quitarse el sombrero con la juventud revolucionaria o esos días si alguien tenía alguna duda por eso nosotros pensamos así en largo aliento Mario y decimos ay Dios lo que viene detrás nosotros no nosotros tuvimos que aprender casi que a palo claro vale porque no tuvimos escuela nosotros no tuvimos los que tenemos nuestra edad no tuvimos un maestro de Chávez desde pequeño lo conocimos a mitad de nuestra vida los jóvenes de hoy que tienen 20 25 tuvieron a Chávez desde pequeño los compañeros María los que luchadores de toda la vida pues Fernando no tuvieron ellos tenían otros compañeros y a casi todos los mataban y los perseguían porque eso era lo que había que demostrar el que se meta eso termina muerto eso era lo que había que demostrar para que nadie se metiera era el terror era el terror pues ¿ah? claro había que atemorizar a la juventud es el sucre es el sucre Mariela y Pérez Marcano ¿a quién seguían? a un héroe muchos inclusive muchos inclusive inclusive perdónenme terminaron abrazados con la derecha ¿cuántos no se fueron pensando que que Teoropecov era la ¿cómo se llama? la maravilla de las maravillas ¿dónde terminó? Américo Martín ¿dónde terminaron? con versos con versos abrazados ¿cómo se llama este? el de Puertaponte Dios mío ¿dónde está Nigel? uno lo veía como ¡ah! tipo nada se fueron para la derecha traicionaron hasta su muerto a toda la juventud lo traicionaron Hugo Chávez no traicionó jamás ni a la juventud ni al pueblo entonces tener los jóvenes que tenemos ahorita formados bajo la conducción el liderazgo el legado del comandante Chávez es la mayor garantía de la patria que nosotros necesitamos y los más viejitos nos tocará a los más viejitos nos tocará pues si nos toca entregar la vida entreguémoslo a nosotros para entregarle la patria a la juventud bolivariana a la juventud revolucionaria entonces aquí vamos a nombrar una comisión porque esa eso es una ¿cómo se llama? una condecoración pues que se le va a entregar un reconocimiento que tiene un un reglamento una comisión donde estarán Gerardo Márquez Robeck Zapoleo Pedro Carreño Pedro Infante y Ledy Torres en una comisión para hacer la la orden y el día 23 de febrero nosotros somos locos pero así somos 23 de febrero domingo antes de carnaval estaremos nosotros haciéndole un reconocimiento a los héroes y heroínas de la batalla de los puentes ahí estaremos 23 de febrero y quedará el 23 de febrero marcado para la historia marcado para la historia si faltaba algo en el mes de febrero algún día que tengamos que llenar por ahí que día nos quedan que no se metan con el 14 dice Darío la constituyente y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este decreto que crea la orden héroes y heroína batalla de los puentes 23 de febrero hacerlo con la señal de costumbre aprobado por la patria siguiente punto ciudadano secretario proyecto de acuerdo constituyente de salutación ante el exitoso encuentro mundial contra el imperialismo por la soberanía y la paz realizado en Caracas Venezuela del 22 al 24 de enero de 2020 es todo presidente gracias compañero secretario tiene la palabra Julio Chávez no sé qué hay señor por favor bueno buenos días compañero presidente junta directiva de la sala nacional constituyente colegas constituyentes pueblo de Venezuela bueno yo quería comenzar por también enviarle una felicitación y un saludo al pueblo de Lara sobre todo porque el equipo cardenal de Lara compañero presidente fue fundado en Carora en el 65 se muda de Arquisimeto y el nombre del estadio es de un caroreño ¿no? felicitaciones al pueblo de Lara pues y de Carora por supuesto bueno queríamos ¿necesitamos votar esa felicitación o no? bueno a propósito del proyecto de acuerdo queríamos realmente comentar el día de hoy porque va a ser muy breve el comandante Milton del frente faraundo Martí atravesaron del Salvador a Nicaragua en autobús por más de 10 horas para poder llegar allí luego ir a La Habana se les retrasó la conexión e inclusive llegaron fue el día en que estamos clausurando el evento 22 delegados internacionales llegaron el 22 el 24 perdón a Caracas producto de todo ese sabotaje producto de la persecución y que realmente cuando se enteran que Caracas va a ser nuevamente sede de este encuentro mundial antiimperialista comenzaron la operación de sabotaje quizás más fuerte que la que tuvimos en los eventos anteriores de igual manera compañeros como el caso del Caribe Oriental que realmente no pudieron hacer conexiones pero sin embargo se las ingeniaron para llegar a Caracas también el 22 de enero las largas madrugadas del equipo de trabajo compañero presidente yo quiero a través de este de esta salutación felicitar y reconocer el esfuerzo de muchos constituyentes que estuvieron mucho antes del evento trabajando en la organización y en que esto realmente fuera exitoso de modo que con todo este antecedente de lucha ya el congregar 74 países finalmente más de 411 delegados internacionales de los cinco continentes incluyendo Oceanía por primera vez donde estuvimos debatiendo en 14 mesas de trabajo donde además se realizaron ocho mesas sectoriales donde el evento no solamente se hizo en las instalaciones del ALBA con más de 2.500 delegados entre nacionales e internacionales sino que se desarrolló toda una agenda complementaria e inclusive lo extendimos hasta otros estados del país sin lugar a duda que la más de 14 resoluciones especiales la declaración final y todo el esfuerzo para articular los sectores en el continente y en el mundo en función de avanzar hacia el 2021 año bicentenario de la batalla de Carabobo para que Venezuela sea sede del primer encuentro o de la primera internacional antiimperialista del siglo 21 coloca a Venezuela en la vanguardia de las luchas antiimperialistas de las luchas de resistencia y eso sin lugar a duda coloca a Venezuela en el centro del debate mundial por eso yo cierro esta exposición saludando este primer encuentro antiimperialista de todo el mundo y convencido estamos de que el 2020 van a ser años de movilización y de grandes victorias hasta la victoria siempre queridos camaradas bien eran palabras del constituyente Julio Chávez quien fue el encargado de participar en el segundo bien eran palabras del constituyente Julio Chávez quien era el encargado de participar en el segundo punto del proyecto de acuerdo constituyente del exitoso encuentro mundial contra el imperialismo en donde participaron 74 países así como también más de 412 delegados nacionales e internacionales también de los cinco continentes mandado por ese foro por las conclusiones luego fuimos con encuentro de mujeres después encuentro de comunas después los hermanos pueblos originarios después fuimos afrodescendientes después juventud y comunicadores populares entonces no comunes ya ya lo había nombrado dimos la la vuelta a todos estos grandes movimientos grupos y teníamos que cerrar ese ciclo debíamos cerrarlo o consideramos que había que cerrarlo con un encuentro de partidos políticos y movimientos sociales en enero con el sabotaje de los gringos a millón miren no tienen no sé si tienen ustedes pero lo digo lo digo aquí este mi compañero mira aquí está allá este ¿cómo se llama Geraldín? venía en el avión no 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 usted usted no usted no tiene reserva usted no está aquí no pero que aquí estoy no 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 esa es otra usted no uno por uno una por una sabotearon la llegada de de los delegados y delegadas del mundo a pesar de eso 411 compañeros del mundo vinieron y compañeras uno puede sacar conclusiones rápidas una que yo sacaría inmediatamente es que no hay miedo que no hay miedo que a pesar de las amenazas que a pesar de las persecuciones no hay miedo al imperialismo y cuando no hay miedo vamos a la batalla vamos a la batalla y además quien es el nivel mire cada vez vienen compañeros que del mundo que tienen fuerza y eso ha ayudado que es el el malestar que tiene el imperialismo y quienes abogan por por el encuentro de la derecha ha abonado terreno para que en los países comiencen a consolidarse nuevos liderazgos nuevas caras nuevos movimientos porque al final de cuentas la única rebelión verdaderamente posible y creíble es una rebelión popular y solo la pueden hacer los pueblos no la puede hacer nadie más sino los pueblos solo aquí hay una combinación extraordinaria una revolución gobierno revolucionario y pueblo pero en otros lados esa fusión no ha podido concretarse y tenemos como se llama altos y bajos altos y bajos de todas maneras uno percibe pues que pareciera que la hora de los pueblos está llegando hasta en Estados Unidos va a llegar la hora de los pueblos hasta en Estados Unidos ahí están como hay muchas preocupaciones ahorita en Estados Unidos allá no sé por qué si alguien sabe me avisa como 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 bochinche ahí en el ah si enjuiciarán no enjuiciarán si se acaban no se acaban se secan no se secan miren 27 de enero se cumplieron 45 años de la fuga de los guerrilleros del cuartel San Carlos el 27 de enero de y el 25 25 8 años de la partida de un gran revolucionario Carlos Escarra 25 de enero hermano Carlos Escarra ah el 18 y porque tengo yo el 25 18 de enero perdón no vale no sé el nacimiento de quien la fuga ah ah los de la fuga ah la fuga perdón me puso aquí 27 de enero quien fue que me puso 27 de enero en enero la fuga del cuartel San Carlos ¿quién fue que me mandó el papelito? allá allá 27 dice que como no lo que pasa es que Nígel dice que comenzó el 18 pues claro paisano por allá las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este acuerdo para saludar a los compañeros compañeras que nos visitaron ha aprobado ha aprobado miren en la locución del compañero presidente del día 14 de enero él nos hizo entrega aquí de una serie de leyes necesarias necesarias para darle impulso al tema económico o para para darle alguna sustento legal a decisiones que hay que tomar en el plano económico así concretó él la entrega de ¿cuántos proyectos? cuatro proyectos ¿verdad? cuatro proyectos que son los puntos que una vez discutido vamos a someter a consideración del de de la plenaria para su aprobación y que no solo arranque sino que miren la asamblea nacional constituyente yo sé que a veces a veces nos cuesta a nosotros ejecutar cosas porque no somos un órgano ejecutor somos más un órgano de para legislar para legislar y con una con una atribución adicional que es construir la paz donde no hay paz casi nada pero pero aquí debemos siempre que haya este estos espacios nosotros tenemos que sumarnos sumarnos porque nosotros a veces decimos no que tal organismo no funciona ayer el presidente nos dijo a nosotros nos dio una instrucción al partido pero yo creo que los constituyentes también tienen que estar en primera línea también y y Fidel si es necesario porque porque esto no se ha hecho en verdad entregarle a los constituyentes un documento que los acredite como constituyente con su condición de constituyente se vayan junto al pueblo se vayan a un carnet bien bien elaborado para sumarnos nosotros al combate diario en la calle si eso ya se lo voy a entregar para sumarnos al combate diario donde se pare un constituyente a reclamar por el pueblo ahí estará la revolución ahí estará la revolución contra la especulación los constituyentes y el constituyente con mucho respeto con mucha firmeza llamará así es un funcionario mire yo soy constituyente a que el señor esté especulando vamos a actuar vamos a actuar cuidado si lo hago yo primero cuidado si lo hago yo primero cuidado si lo hago yo primero siguiente punto ciudadano secretario a continuación en el orden del día tenemos el proyecto de decreto constituyente que crea la cartera productiva única nacional el proyecto de decreto constituyente mediante el cual se dicta el código orgánico tributario el proyecto de decreto constituyente de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley que establece el impuesto al valor agregado y el proyecto de decreto constituyente de reforma del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de aduana esos cuatro compatriota presidente señor constituyente de andrés el hoy bueno compatriota enero 14 de enero estuvo aquí el presidente Nicolás Maduro hace apenas escasos 14 días y nos habló de las siete líneas estratégicas de este año siete líneas que no son documento muerto documento que ya se empezó a debatir lo debatimos acá en las inmediaciones del palacio todas las comisiones lo debatimos en nuestras comunidades el partido empieza el debate de las siete líneas dentro de esas siete líneas hay una que tiene que ver perpendicularmente con el hecho económico es la que plantea las decisiones y los acuerdos económicos necesarios para avanzar en la economía productiva para la estabilización y la prosperidad del pueblo para esto el presidente nos ha propuesto cuatro reformas legislativas partiendo de un diagnóstico tenemos un tema de guerra económica financiera comercial naviera etcétera pero también tenemos un tema de las consecuencias que esa guerra económica ha dejado en nuestras cuentas fiscales como ha afectado la guerra económica el desfase del cobro de las unidades tributarias aduanales de impuestos sancionatorios rezagos que afectan la estabilidad fiscal de la república también hay una realidad de comercio exterior aduanera que obliga al presidente maduro a tener decisiones más ágiles anuales sobre la política aduanera sobre la producción nacional sobre el abastecimiento sobre la exportación pero además esta política aduanera que obedece a proteger la producción nacional a ir restituyendo poco a poco los aranceles que tuvimos que eliminar en plena guerra económica para poder abastecer la república en emergencia en los años 2015 2016 2017 pero hoy se presenta en venezuela una iniciativa modesta empresarial industrial de reanimar la producción nacional de inmediato la respuesta del presidente maduro ha sido una reforma una reforma integral a la ley que rige la política aduanal y el comercio exterior para qué para empezar a limitar las importaciones de productos que se producen acá un mensaje al empresariado nacional concreto contundente estamos obligados a atender el déficit fiscal estamos obligados a una política de comercio exterior aduanal estamos obligados a un nuevo código orgánico tributario que ya no cobre sus tributos y sus sanciones en una unidad tributaria que se devalúa porque eso devalúa el ingreso de los venezolanos que es con el que pagamos los salarios y sostenemos la protección del pueblo de ahora en adelante una vez aprobada hoy esta ley eso se cobrará en la unidad cambiaria de mayor valor es decir el equivalente de euros fortalecer el fisco nacional el ataque central del imperialismo de caotización tiene que ver con la destrucción del estado nación tiene que ver con la destrucción del estado fuerte un estado que no recauda y que no tiene gobernanza sobre sus tributos se debilita se debilita y parte de la agresión económica contra el bolívar es para debilitar los ingresos y debilitar el estado en ese contexto se proponen estas cuatro leyes yo voy a tratar en unos minutos compatriota de darle los rasgos centrales de cada ley ya van cinco minutos bueno segundos feliz cumpleaños fidel cuánto afecto voy a leer de la manera más expedita posible los rasgos centrales de cada una de estas leyes y luego bueno las publicamos las difundimos quiero agradecer a María Alejandra Díaz que se incorporó en pleno a la comisión de economía a ayudarnos también a la revisión de estas leyes gracias María Alejandra vamos a reformar el código tributario Mario se acortan los tiempos máximos de duración de las exoneraciones antes exoneraban cinco años ahora las exoneraciones se exonerarán se exonerarán solo por un año y se aprobarán o prorrogarán anualmente atendiendo la ley de presupuesto y la necesidad de ingresos segundo se establecen que las exenciones que esta ley de en principio puede ser derogada y modificada por leyes posteriores si así lo decide el presidente de la república y esta soberana asamblea nacional constituyente y en su momento la asamblea nacional cuando trabaje es decir cuando esté en manos de la revolución este mismo año segundo tercero las exoneraciones dejarán de ser un proceso aislado donde cada sector presente un proyecto de exoneración ahora se emitirá un solo decreto un solo decreto anual llamado decreto general de exoneraciones de tributos nacionales que debe contener el impacto que eso tendrá en el presupuesto nacional y la opinión favorable de la procuraduría general de la república y será presentado por el ministro de finanzas ante el presidente de la república todos los años cuarto muy importante todos los valores de multas y cobros como se lo mencionaba se indexan al valor de la moneda de mayor valor valga la redundancia que publique el banco central de Venezuela es decir el euro para evitar una descapitalización real de los impuestos y tributos que cobra la república el código orgánico tributario además incluye un capítulo penal sancionatorio no metiendo preso se puede aumentar la base imponible o la base fiscal pero todos los países del mundo establecen sanciones penales severas para los que no paguen impuestos este código orgánico tributario las contiene penas de entre 5 y 12 años de cárcel y además medidas cautelares accesorias que ahora no solamente van a sus bienes sino también a la inmovilización de cuentas bancarias y cualquier otro activo en la república le estamos dando mayor fortaleza al CEMIAT para la rigurosidad de la cultura tributaria por último pudiéramos agregar en este apretado resumen que este código orgánico tributario de 351 artículos nos permite ir centrando la capacidad tributaria y fiscal de la república para ir cerrando el déficit fiscal cuando hablamos de cerrar el déficit fiscal no hay que ser muy eufemístico en la medida que podamos sostener los gastos básicos nóminas protección social salud educación a lo cual el estado jamás va a renunciar sin necesidad de recurrir a impresión de nueva moneda le daremos estabilidad a la economía y a nuestros salarios reales para eso es necesario estabilidad fiscal segunda ley al cual voy a referir ley de cartera única productiva en el país todos sabemos cómo ha venido el tema financiero evolucionando hasta ahora un 20% de esas carteras han ido a lo agrícola a lo hipotecario a lo turístico a lo comercial pero lo han venido haciendo de manera fragmentada la banca pública y la banca privada esta ley crea una cartera única productiva y a partir de su publicación las demás carteras individuales desaparecen entre el 10 y el 25% de la cartera total además de ello se crea un comité conformado por los ministerios de la economía presidido por el ministro de economía y finanza que se encargará de lo siguiente la dirección de los créditos el registro de los beneficiarios las tasas de interés y un comité de seguimiento y evaluación de la producción que haya impactado esa cartera productiva entregada los cuales tendrán que generar indicadores y rendirán cuenta a esta asamblea nacional constituyente de manera transitoria y a la asamblea nacional que recuperaremos paso de inmediato a la ley orgánica de aduanas y comercio exterior estoy destacando los rasgos principales de cada ley esta ley igualmente crea un comité para las políticas aduaneras y de comercio exterior este comité tendrá como máxima autoridad al vicepresidente económico al cual el presidente de la república según la reforma podrá delegarle todas las funciones exceptuando la firma y la aprobación final de la política aduanera y tributaria tendrá dicho comité un secretariado ejecutivo que estará integrado por el CENIAP para darle toda la información tributaria arancelaria necesaria a este comité decisor que llevará por ende la secretaría técnica el CENIAP por último sobre esta ley rasgo importantísimo agilidad para ir revisando cada arancel cada impuesto lo que se produce en Venezuela se deja de importar hoy vivimos un fenómeno que vale la pena destacarlo hay algunos productos nacionales que salen más caros que los productos importados si ya tenemos producción nacional de esto entonces ahora vamos a tener la agilidad para de manera permanente ir creando los aranceles que protejan la producción nacional al empresariado nacional Orlando que debe ser cada vez más nacionalista necesario aquí el presidente está enviando un mensaje muy claro pero además si fuera poco elimina como él lo anunció y va a publicar después de publicada esta ley dos mil aranceles fiscales y parafiscales para la exportación la mano no solamente se tiende para que produzcan y abastezcan el país sino para darle facilidades y exoneraciones para que traigan dólares con la exportación estamos atacando el rentismo de esta forma y no dependiendo de los dólares de Cadivi gracias a Dios nunca más por último está la ley compatriota no no es una ley es un reglamento que emitirá el ejecutivo nacional de que el presidente el día de su mensaje nos dijo nos haría llegar que tiene que ver con estos dos mil aranceles y esta política de incentivar apoyar y quitar todos los trámites innecesarios para la exportación todo esto se hace compatriotas en un año donde muy probablemente y así ya lo coinciden los analistas no solamente detuvimos la caída no solamente se desaceleró se desaceleró la inflación la hiperinflación el dólar en el año 2019 se multiplicó por 270 y la inflación pegadita ahí en el 2000 perdón en el 2018 en el 2019 se multiplicó por 17 ¿está bien que sea por 17? no, no está bien es mucho pero indica la dirección este primer trimestre todos coinciden que va a tener un crecimiento modesto que probablemente sea el 1% la gente la gente empieza a tener otra psicología frente a la inversión caminamos por las calles de Lara de Carora de los cardenales y vemos 4 y 5 comercios que abren las patentes municipales se han reactivado y se están duplicando en las principales ciudades del país se reanima la economía no va a ser en los términos de la economía bonante petrolera 10% de crecimiento 20% de crecimiento pero con Cadive ahí chupando los dólares de la república y con una dependencia de importación total este 1% sin un dólar de Cadive y sin importaciones fundamentales significa un crecimiento soberano de nuestra economía que camina con pies propios y así lo entienden los venezolanos y le queremos enviar un mensaje desde acá al empresariado nacional dejen el aventurerismo no habrá país donde puedan producir como este que es el nuestro y no tendrán un gobierno que los proteja y los apoye como el presidente Nicolás Maduro Moro muchas gracias compatriota disculpen lo extenso bien eran palabras del presidente de la comisión de economía de la asamblea nacional constituyente Andrés Eloy Méndez quien ofrecía declaraciones en cuanto al proyecto de decreto constituyente en la discusión de estos de estos proyectos necesarios algunos pudieran decir falta esto falta aquello pero bueno eso es parte de la dinámica pues parte de la dinámica y de ser necesario cualquier modificación o cualquier otra ley aquí está la asamblea nacional constituyente para apoyar al pueblo y apoyar al gobierno y a la revolución si aquí funcionara una asamblea nacional racional así fuese opositora así fuese opositora estas cosas se atienden en la asamblea nacional claro así fuese opositora porque esto no se trata para el beneficio de un grupito no es para el beneficio del país del país o para atender un tema legal en el país en nuestra patria de si el día que esa asamblea nacional vuelva y recobre su racionalidad y recobre los espacios los espacios que le corresponden y entre en acato de las leyes y puedan ellos ponerse de acuerdo esa mayoría que tienen si algún día lo hacen que ese día tiene que ser este año porque el año que viene el 5 de enero ahí habrá una nueva una nueva directiva de esa asamblea nacional nosotros estamos trabajando para que esa directiva del año 2021 2021 2000 2000 ¿cuánto? 21 2000 26 sea chavista y que al frente esté una mujer o que esté un hombre revolucionario para que estas cosas no ocurran ¿ves? entonces yo le voy a pedir a mi compañero voy a someter pues cada una de estas de estas leyes para su su aprobación y entregarlas entregárselas de una vez al ejecutivo para ya de una vez comencemos a trabajar con ella las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación del decreto constituyente que crea la cartera productiva única nacional hacerlo con la señal de costumbre aprobado las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el proyecto de decreto constituyente mediante el cual se dicta el código orgánico tributario aprobado las constituyentes y los constituyentes que están de acuerdo con el proyecto de decreto constituyente reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley que establece el impuesto a valor agregado aprobado el proyecto las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de decreto constituyente reforma de decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de aduana aprobado quedan de esta manera aprobados todos estos decretos constituyentes señor secretario ¿ah? ¿ah? escuchamos palabras del presidente de la asamblea nacional bien escuchamos palabras del presidente de la asamblea nacional constituyente diosado cabello rondón quien aprobó las leyes en compañía también de los otros constituyentes del proyecto de acuerdo constituyente que crea la cartera productiva única nacional también el proyecto de decreto constituyente mediante el cual dicta el código órgano tributario el proyecto de derecho constituyente de reforma del decreto de rango valor y fuerza de la ley orgánica de aduanas sobre el derecho que tienen nuestras venezolanas las mujeres venezolanas a una vida libre de violencia recordemos que nosotros nos nos las entregaron aquí nos las entregaron aquí en la en una marcha aquí que concluyó la marcha aquí en la asamblea 25 de noviembre entonces trabajemos lo que tengamos que trabajar el 8 de marzo y hacer un acto bien bonito María un acto bien bonito claro 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 no hay ninguna excusa para que la mujer venezolana sea agredida ni por su pareja ni por nadie de ninguna forma de ninguna de ninguna manera así asumimos un compromiso con nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestra fuerza armada con su nueva doctrina militar bolivariana de aprobar una reforma de la ley orgánica de la ley que rige todo la el funcionamiento de la fuerza armada nacional bolivariana fue entregada por nuestro por nuestro ministro compañero Vladimir Padrino López fue entregada a esta asamblea es una ley por supuesto ahí está la derecha esperando no es una ley contra revolucionaria señoras de la derecha pueden chillar lo que quieran es una ley revolucionaria para un pueblo que va a defender esta patria hasta con las uñas donde donde quedan establecidos todos los principios y las normas de funcionamiento de funcionamiento el día que aquí la derecha crea yo lo he dicho varias veces yo no sé si otros creen lo que creen no acompañan lo que uno dice yo creo que sí creo que sí inclusive ya ya creo que algunos comenzaron a entender que la cosa no es en juego si alguna fuerza extranjera pone un pie sobre Venezuela sus aliados aquí en Venezuela los que están pidiendo y tienen tiempo pidiendo que nos ataquen deben ser considerados inmediatamente como enemigos y darles el tratamiento que se le da a los enemigos de la patria el que lo quiera creer que lo crea parece que algunos ya comenzaron a creerlo porque ayer parece que Ramojalú dijo que ellos no querían invasión no sé a lo mejor a lo mejor él está claro que nosotros no hablamos por hablar cuando nosotros decimos vamos llegamos y si llegamos hacemos lo que tengamos que hacer y yo le pido a los que están aquí de verdad lo pido porque como uno no sabe cuál es el destino de de su vida pero si uno de nosotros cae yo les pido que el que pueda levante esa bandera el que pueda levante esa bandera y se les dé tratamiento de enemigos de la patria los Julio Borges así sea dentro de 20 años la juventud dentro de 30 años cuando vengan lo reciben como merece ser recibido un traidor a la patria un vendepatria un asesino ¿qué van a decir de nosotros compañeros compañeras ¿qué más pueden decir de nosotros que no hayan dicho que vamos a defender la patria si lo vamos a defender con lo que sea si lo vamos a hacer con lo que sea que no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir y además deberían deberían saber que nosotros venceremos en cualquier circunstancia cae uno se levantan miles no como ellos dicen ¿no? yo digo esto como ellos dicen ¿no? este vayan y le meten una bomba a aquel y asesinan a aquel está bien háganlo pues pero que por cada aquel de nosotros que caiga se levanten miles miles ustedes saben pues que ellos tienen todos los días dicen que hay que matar a Nicolás a mí no porque yo no tengo esa lista pero que hay que matar a los líderes chavistas y ustedes ven como escriben ellos ellos escriben llamando al asesinato de nosotros todos los días lo que le pasó al general Suleimani no pónganle una bomba láncenle también un dron a este o aquel en verdad no es ojalá que ellos lo entendieran que ya nosotros quemamos ya las las naves quien debería tener miedo no somos nosotros sino ellos que hagan algo de eso porque las consecuencias las van a sufrir son ustedes señores escuálidos que creen que van a pasar aquí por debajo de la mesa o que van a pasar agachados si ustedes provocan una invasión contra Venezuela serán considerados como enemigos de la patria yo asumo mi responsabilidad y estoy seguro y yo estoy seguro que no soy el único que piensa así estoy seguro que no soy el único que piensa así siguiente punto y ojo yo no le tengo rabia a ningún escuálido quiero que vivan 150 años para que vean la revolución echando para adelante y gobernando esta patria un revolucionario una revolucionaria que vivan bastante que la vida le dé la oportunidad de llegar a los 120 años y con 120 años vean una mujer revolucionaria gobernando esta patria o vean un hombre revolucionario gobernando esta patria más nunca volverán a gobernar la patria de Bolívar y de Chávez más nunca se irán a gobernar para Colombia si quieren pero aquí no aquí va a seguir gobernando el pueblo de Venezuela y el pueblo dirá dirá las formas y las maneras que nos vamos a rendir carajo no nos conocen yo puedo preguntar aquí alguien se va a rendir lo que estamos aquí venceremos yo no sé la gente dirá esos son unos fanáticos no nosotros no somos fanáticos nosotros estamos convencidos convencidos de lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo y además estamos convencidos para donde vamos estamos obligados a dejarle a nuestros nietos a los que vengan detrás una verdadera patria libre soberana independiente y la única manera que esa patria sea libre soberana e independiente es que sea una patria socialista no hay otra manera no hay otra manera y para que sea socialista debemos enfrentarnos a los enemigos a los enemigos del socialismo ¿quién es el mayor enemigo del socialismo? el imperialismo el que no tenga ese detallito claro que vaya y revise pues señor secretario por favor calma esta gente y diga que va a ser segundo punto proyecto de ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana presidente es todo esa ley vamos a pedirle a nuestro compañero mayor general Campos Aponte Euclides está por aquí Euclides Campos Aponte por favor hermano Campos Aponte no le voy a dar el derecho de palabra todavía hoy está cumpliendo año Eduardo Pérez ¿dónde está Eduardo Pérez? cumpliendo año vale portuguesa ya va ya va Campos Aponte Campos Aponte es un soldado del 4 de febrero oficial de comunicaciones nos reuníamos allá en su casa ¿dónde era que tú vivías? allá en tu casa en Turmero en Turmero en la casa de él por el movimiento oficial de comunicaciones de absoluta confianza del comandante Hugo Chávez de los que no se rinden de los que no se rajan de los que luchan toda la vida este caballero camarada soldado estos días para nosotros mire yo no sé si a usted le pasa a Marque Gerardo a Campos Aponte a Frank ¿quién más está aquí? a Meliá pero uno le pasa la cosa así y abro los uno abre los ojos y se acuerda ¿dónde estaba yo a esta hora ese día? ¿qué estaba haciendo yo? entonces como yo dije en el programa que cuando me encontré con Marlene Marlene me dijo no, no fue así yo lloré después que tú te fuiste pero yo no lloré antes y tiene razón pero no, no podía pues ella que lloró fui yo pero ella no pero así es cada uno de nosotros tiene su historia eso no se ha escrito eso no se ha escrito algún día habrá que escribirlo ya desprendido de, ¿cómo se llama? de vanidad porque en esos días se escribieron muchas cosas con mucha vanidad y con mucho protagonismo o ansias de protagonismo de aquella señora que era periodista Ángela Sago ¿sí? y de algunos otros que escribieron pues hay cosas mire que uno que uno la vida lo va enseñando no era fácil estar preso a esa edad no era fácil ¿qué edad tenías tu campo? 30 30 años con sus hijos su familia su esposa todos nosotros pues Marquez Gerardo sí tenía como 50 ya pero nosotros todos vale eso que dice el comandante Chávez que él entró a su cuarto y le dio un beso a su hijo a sus hijas a sus hijas eso lo hicimos todos o sea cuando Chávez cuenta eso no está contando su historia está contando la historia de todos nosotros yo no soy muy creyente la vida me me formó así pues pero no ese día había muerto un primo mío y mi tía me dio un un crucifijo entonces yo hice así y dije bueno mi papá y Adrián y ya yo les corresponde a ustedes cuidarme y me metí mi crucifijo en un bolsillo y me fui todos tenemos como se llama de esa historia que además es una historia sana porque ninguno de nosotros tenía aspiraciones de nada yo recuerdo perfectamente que había uno que sí tenía aspiraciones y me preguntó ajá Diosdado y tú vas para dónde para dónde quieres y tú y yo le digo no no mi capitán yo quiero ir para eso fue Rosa Suárez yo tenía un Monte Carlo super Monte Carlo ponía yo de aquí al furrial ponía yo cuatro horas cincuenta que en grúa vale que te pasa Monte Carlo era un no entonces él no le gustaba ese carro y me dijo un día me dijo Campoaponte no sé te lo vamos a cambiar después y yo dije como que me lo van a cambiar y me preguntó él me preguntó que para dónde quería ir yo después que triunfáramos y él le dijo no yo quiero ir para la academia militar yo quiero ser oficial de planta de la academia militar quiero irme con los cadetes pues la academia para uno es como se llama no es lo más grande pues y ese era mi sueño irme para la academia militar yo no estaba soñando en ser como se llama alcalde no estaba soñando en ser nada yo quería ser teniente oficial de planta de la academia militar para hablarle a mis cadetes para hablarle a mis cadetes eso era lo único que yo quería igual estos compañeros nosotros estamos entregados en cuerpo y alma y lo hicimos ¿por qué lo hicimos? no había otra opción como no tuvo otra opción Soto Roja como no tuvo otra opción María o Mareli no teníamos otra opción hoy la juventud venezolana tiene otra opción no una tiene muchas opciones la principal de ella es incorporarse a la construcción de esta patria hermosa la revolución bolivariana esa es la principal nadie le niega la de ellos ahí está esa juventud perdida de ellos del 2007 todos metidos en negocios corruptos hasta el alma hasta el alma no aguantan una auditoría ni de su familia la aguantan llenos de 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 sucio de la corrupción su conciencia pues entonces cuando nosotros salimos estos días es duro el comandante Chávez a lo mejor voy a decir esto pero el comandante Chávez no le gustaba recordar estos días porque ahí quedaron amigos pues ahí quedaron amigos eso es doloroso y quedaron personas bueno es doloroso eso es una carga que uno uno llevará pues nosotros no somos unos irresponsables pues si no nosotros no el que caiga le chupan no 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 asumimos la responsabilidad plena y absoluta con la con lo que significa tener en la conciencia lo que ocurrió lo que ocurrió y a no le gustaba no le gustaba y costaba mucho esos días él se ponía como se llama este intenso no muy intenso se ponía los días el 4 de febrero pero usted le arreye arreye que que pasó mucho de esos días al lado de él y creo que a todos nos pasa nos pasa así esta fuerza armada creo que un un homenaje que los soldados y las soldadas el 4 de febrero y permíteme que yo lo diga podemos rendirle a través de esta asamblea nacional constituyente es entregarle su reforma de ley orgánica de acuerdo de acuerdo al modelo de fuerza armada nacional bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez creo que sería el mayor homenaje que nosotros 28 años después pudiéramos entregarle a nuestro comandante a nuestro comandante Chávez Marada Junta de Directiva compañero y compañera constituyente agradecerle camarada ayudado su palabra hoy tenemos una tres bien importante que es la aprobación de la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana sin embargo quiero rápidamente hablar del contexto porque esta ley no deberíamos aprobarla sino sabemos que está pasando en el mundo y que seguramente muchos hemos analizado la política mundial está en un proceso de reacomodo si vemos en este momento China como con el proyecto de la ruta de seda ha ido incorporando progresivamente no menos de 60 países que concentran como el 65 o 66% de la población mundial pero que además concentran el 70% de la energía mundial si vemos el caso de Rusia Rusia está construyendo dos holoductos uno hacia el norte uno hacia el sur de Europa además que construyó la fuerza siberiana que va hasta China ¿qué implica todo esto para el imperio de Estados Unidos? nada más y nada menos que la pérdida de poder financiero de mercado y de poder de influencia en tal sentido los Estados Unidos precaviendo esto previendo esto disculpen sobre todo después del segundo mandato del presidente Obama y ahora con el del señor Trump ha orientado una política de agresiones de amenaza contra América si vemos en este momento rápidamente el mapa de América prácticamente todavía nos mantenemos firmes Cuba Nicaragua y Venezuela porque al final si había cierto los peoradores en México si había cierto los Fernández en Argentina y uno de los que pudiese reconocer de ellos es que han mantenido una política no injerencista contra Venezuela eso tenemos que reconocerlo pero el resto de América está en situaciones bien complejas todos subordinados a la política imperialista de Estados Unidos que fueron socavando y socavaron todo ese trabajo que hizo nuestro comandante Hugo Chávez con los procesos de organización como la CELA como la UNASUR y que ha surgido organismos paralelos como el grupo de Lima que lo que han hecho es cumplir las directrices de los Estados Unidos buscando pues seguir socavando nuestra democracia nuestra organización nuestro gobierno que no hemos elegido los venezolanos a través de diferentes procesos electorales recientemente Bolivia no escapó de eso y uno se pregunta que hizo la ONU que hizo la CELA que hizo la OEA nada no porque al final inclusive Rusia ni China más allá de tener un espacio importante en el mundo fueron un poco pasivos en esto no que nos indica esto compañero con respecto a Venezuela que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo donde las organizaciones internacionales están debilitadas lo que pasó con el general iraní en Irak es una muestra de ello si entendemos que las relaciones internacionales se enmarcan dentro de la racionalidad ese es un hecho que no es así pero es que también en el 2008 pasó recordemos cuando el caso del comandante Reyes en Ecuador y nadie dijo nada ningún organismo internacional se pronunció entonces en función de ello nosotros como venezolanos estamos obligados como venezolanos nosotros mismos a generar las condiciones de defensa de la patria no esperemos que venga un soldado ruso no esperemos que venga un soldado chino no no eso tenemos que hacerlo somos nosotros los venezolanos por eso la importancia de esta reforma porque hay algunos elementos que quiero agregar ahí quiero hacer mención uno es que estamos incorporando la palabra antioligárquica antiimperialista y yo creo que eso es fundamental no es porque lo hagamos ahorita primero porque la historia la doctrina bolivariana nuestro referente siempre lo ha indicado Bolívar antiimperialista y la fuerza armada con ella nuestro comandante Chávez ha seguido esa línea hoy sin duda que tenemos una fuerza armada más comprometida con el pueblo una fuerza armada más consustanciada con las políticas de nuestro gobierno y una fuerza armada más leal que nunca porque está claro de que si el es el pueblo quien le ha entregado las armas en resguardo para su defensa ellos pues con ese grado de conciencia ha garantizado con ella mantener la integridad territorial y el otro elemento fundamental de esta ley es el caso de la unión cívico-militar y eso un legado también nuestro presidente Hugo Chávez cuando comenzó el proceso de reorganización con el comando general de la reserva y movilización y después posteriormente lo que es hoy la milicia nacional bolivariana y que nuestro presidente Nicolás Maduro pues ha seguido en esa línea pero eso es lo importante de fortalecerlo ya lo decía referencia nuestro presidente deudado el caso del 23 de febrero del año pasado bueno es un ejemplo de cómo el pueblo organizado defiende pero tenemos que no es porque la ley va a asegurar que sea así no sino que la ley no va a permitir darle ciertas condiciones a nuestra milicia para su empleo tanto en tiempo de paz y en tiempo de guerra porque al final el Estado con los recursos con su disposición es el encargado de garantizarle a todos y a todas las venezolanas que ante cualquier evento ante cualquier acto si es bien cierto que nuestra patria tiene una política defensiva pero no renuncia a la ofensiva es decir que tenemos que estar todos dispuestos a defender la patria pero además de ello y contra quienes hagan uso o pongan a disposición de los Estados Unidos su territorio sus espacios geográficos para atentar contra la patria por eso compañeros es importante que todos aprobemos esta reforma de la ley porque le vamos a dar el espacio de maniobra a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero también le vamos a dar el espacio de maniobra a todo el pueblo porque al final esto no es una responsabilidad solamente de nuestro ministro no es solamente la responsabilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro no una responsabilidad de todos y todos los venezolanos está sentido pero los invito los exhorto a que aprobemos la ley con la confianza plena de que permitirá decirle al mundo de que aquí hay un pueblo hay un país hay un territorio hay una nación que se respeta una nación que como expresara nuestro libertador en una carta dirigida en 1818 al señor Irving un encargado de negocios que había enviado a los Estados Unidos para que tratara de negociar la entrega de las dos goletas de la disposición que tenían los venezolanos de defenderla si todo el mundo la ofendiera porque al final estamos aquí compañeros para garantizar no solamente esta presente generación sino las futuras generaciones Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista vivimos y seremos leales siempre traidores nunca gracias compañeros gracias a nuestro compañero Campos Aponte constituyente vamos a darle la palabra al señor coronel ya verdad Francisco Amelia Horta Amelia tenía una tarea conmigo pregúntale cuál era la película se está moviendo duro bueno ciudadano presidente junta directiva colega constituyente pueblo de Venezuela hermano y hermana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hermano y hermana miliciano bueno yo diría en los cinco minutos cuatro elementos fundamentales primero Diosdado esta ley esta han habido en revolución seis reformas de la ley orgánica de la Fuerza Armada esta cierra una generación un pensamiento generacional y eso es bien importante decirlo hay entre los historiadores hay debate hay un poco de diferencia pero más o menos una generación son cuarenta años aproximadamente un pensamiento y es importante un pensamiento que que yo creo que se fortalece en la década de los ochenta del siglo pasado aquí hay varios compañeros por ejemplo Marquez Gerardo junto con mi persona entramos a la calle militar en 1980 con diecisiete años lo que pasa es que Marquez es más viejito de nosotros pero nosotros teníamos más o menos diecisiete años Diosdado primer vicepresidente de la asamblea también estuvo en la época de los ochenta Campo Japonte era nuestro maestro en la época de los ochenta ajá era maestro ya Campo Japonte Fran Morales que está por ahí Pedro Carreño bueno ahí en esa época de los ochenta ya en mil novecientos ochenta y dos Chávez empezó con los círculos de estudio bolivarianos en mil novecientos ochenta y dos Fran Morales dirigía a uno Fran Morales y Campo Japonte Campo Japonte fue jefe mío en una misión que fuimos a hacer que fuimos a a Bielorrusia no vamos a decir que fuimos a hacer para allá pero fuimos para allá en una misión mandado por el comando de Chávez entonces hay dos fechas yo creo que son desencadenantes en esa década del ochenta sin lugar a duda la primera de ellas el año bicentenario el natalicio del libertador Simón Bolívar que impulsó la ideología y ahí viene un elemento fundamental de esta ley su parte ideológica y Chávez lo decía y lo repetía lo escribió en el libro azul de una vez sin ideología es imposible pensar en una revolución y aquí bueno yo agradezco por ejemplo la labor permanente que hace Mario Silva en el trabajo ideológico María Alejandra en el trabajo ideológico Dios dado en el pensamiento es fundamental es fundamental en las anteriores en las otras entonces esa fecha en la parte ideológica marca esa década del ochenta y el otro suceso sin duda alguna desencadenante es la rebelión popular de 1989 sin duda alguna porque lo que había empezado ideológicamente en la academia con profesores como Pérez Arcai profesores de historia de nosotros eran Pérez Arcai y Hugo Chávez eran los profesores de historia de nosotros los muchachos de diecisiete años de dieciocho años de diecinueve años todos entramos en la década de los ochenta bueno eso nos dijo que teníamos que pasar a la acción y aligeró todo por eso que Dios va a oírse hablar de la película después del ochenta y nueve todo se se aligeró y Chávez me recuerdo que en una reunión pequeña estaba Diosdado estaba Pedro Carreño y otro más que no recuerdo y Chávez nos dijo después de los sucesos del ochenta y nueve nos dijo mire muchachos esto quizás lo más probable con grupos cerrados que militarmente fracase pero nosotros tenemos el compromiso de decirle que en nuestras fuerzas armadas en nuestras academias militares hay una juventud militar dispuesta a ponerse al lado de las luchas del pueblo para nunca abandonarlo y eso ahí viene todo este cambio un cambio generacional y Chávez hay cuatro en estos debates que hemos hecho internacionales que hemos el foro de Sao Paulo hemos evaluado se hace la pregunta por qué gobiernos de avanzada han retrocedido en Latinoamérica vemos estos ejemplos no vamos a nombrar ninguno y ahí llegamos a la conclusión de cuatro elementos fundamentales el primero de todo la ideología usted puede hacer una gestión de gobierno fenomenal y usted no trabaja la parte ideológica ese proceso seguramente va es para atrás se lo lleva el viento segundo la organización popular en el terreno calle por calle casa por casa fundamental ¿para qué? así lo concebía Chávez ¿para qué? para impartir la ideología para que sea el mismo pueblo no es grandes teóricos dando una cátedra en una televisión no es darle las herramientas al pueblo para que ese pueblo toque la puerta y hable de ideología por ejemplo entregue su sus alimentos subsidiados clas y le explique al que le está entregando por qué es necesario por qué se lo está entregando porque hay un bloqueo porque hay un enemigo histórico que es que es el imperialismo tiene que identificar a ese pueblo quién es nuestro verdadero nuestro verdadero enemigo histórico que sin duda alguna es el imperialismo entonces era segunda el segundo elemento de la organización popular no solamente para impartir la ideología y lo otro la organización popular para que el pueblo debata y participe en la solución de sus problemas como también podemos poner el clas fundamental y la cuarta fundamental es que hay que trabajar el cambio del pensamiento militar de latinoamérica porque nosotros nuestro pensamiento militar y no solamente el pensamiento militar sino aquí se crearon sistemas políticos tutelados y al servicio de los intereses de los Estados Unidos y dentro de ese factor de poder la fuerza armada es fundamental esos cuatro elementos son fundamentales y yo terminaría ya dentro de mis cinco mis cinco minutos ¿cuánto llevo ya secretario? llevo dos terminaría no con dos terminaría con dos elementos fundamentales en las seis reformas anteriores en las seis reformas anteriores de la ley de la fuerza armada se trabajó vamos a decir la operación en conjunto de la fuerza armada porque hasta eso nosotros cuando estábamos en la academia bueno existía el ejército por un lado la guardia nacional por otro lado la aviación la armada incluso creaban rivalidades que no se podían ver entonces en estos seis años se ha construido el sistema de defensa territorial y bajo el CEO que en esta ley se fortalece ¿verdad? el comando estratégico operacional se engrana todo el territorio y ya en la mentalidad de nuestro nuevo pensamiento militar ya ellos lo asumen ¿cómo? que es en la operación conjunta pero le faltaban dos elementos fundamentales en las otras que no se tocaron prácticamente en las otras seis reformas el ideológico y en el primer artículo y eso fue en consenso en la fuerza armada porque ¿cómo se debate la fuerza armada? yo quedé asombrado porque me invitaron a varias de esos debates y ahí todos los artículos de esa ley se debatieron hasta lograr el consenso hasta las cinco o seis de la mañana debatieron los compañeros militares a donde no hubo a donde no hubo debate fue en el artículo número uno donde la fuerza armada se declara bolivariana antiimperialista y antioligárquica así está en el artículo número uno repito bolivariana antiimperialista y antioligárquica es decir profundamente chavista porque Chávez resume esos tres y si si algo resume el pensamiento y la acción de Hugo Chávez es que es bolivariano por lo tanto es antiimperialista y fue y es antioligárquica y es lo que nos recuerdan ustedes gracias compañeros con la parte y lo otro que le faltaba y ahí si termino el otro tema que le faltaba que ya hay conciencia por eso que digo que es un cambio generacional estamos hablando de 40 años ya hay conciencia que los militares te dicen los generales de los generales en jefe hacia abajo te dicen ya que en el concepto de defensa integral de la nación establecido en el artículo 326 de la constitución que dice que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el pueblo y el estado y se ejerce en los ámbitos ideológico cultural político económico social geográfico ambiental y militar ellos te dicen y te concluyen diciendo que en el concepto en el nuevo pensamiento militar la defensa integral el elemento fundamental es el pueblo apoyado por la fuerza armada y no al revés y ahí se incluye en esta ley y con eso yo termino se incluye entonces a la milicia bolivariana como un componente de la fuerza armada nacional bolivariana de carácter especial y además y además y además se dice que su organización dice la ley que su organización es de abajo hacia arriba y es el encuadramiento de las unidades populares de defensa integral el pueblo en armas y por eso es que podemos decir que en la ley Chávez vive Chávez vive viva la organización popular viva nuestra fuerza hermana ciudad bolivariana gracias compañero Francisco Ameliac Horta Francisco lo conocimos nosotros en la academia era ¿ah? era el Férez cuando yo era nuevo y tenía una misión una misión particular que le dio mi comandante conmigo que me podía dejar que me fuera de baja este ¿ah? no, no ya es para el casino no este indudablemente no es no es la fuerza armada nacional bolivariana de hoy ni la sombra de la vieja fuerza armada eso debemos tenerlo como una una consecuencia consecuencia de la revolución de la revolución recordemos en primero ¿qué es nuestra edad? ¿cómo duele? sí, claro a ellos recordemos dos cosas de nuestra fuerza armada pudiéramos recordar tres pero ¿qué cosas recordamos? podemos recordar tres la gente de mayor edad seguramente se acuerda de Pérez Jiménez hay algunos que todavía Aristóbulo por ejemplo claro el resto el otro fue la persecución la persecución a nuestro propio pueblo la formación la formación de nuestra fuerza armada para perseguir a su propio pueblo bajo los dictámenes de la escuela de las de las Américas y bajo la figura de crear en Venezuela unidades de cazadores cazadores de hombres de mujeres y quizás el tercero fue la nefasta participación en los hechos del 27 y 28 de febrero creo que ahí ahí están tres hechos que uno los recuerda así rapidito porque los pondría los pondrían en el imaginario luego del del 27 y 28 de febrero ocurre el 4 de febrero pero con el 4 de febrero aparece Chávez aparece nuestro comandante y ahí comienza la transformación de nuestra fuerza armada en ese momento aparece no fue un tema de de insubordinación de un grupo de militares no, no lo que se hizo se hizo convencido 10 años 10 años en los cuarteles no nos alzamos no nos alzamos para cumplir los dictámenes del imperialismo al contrario nos alzamos contra los dictámenes del imperialismo es una diferencia fundamental porque algunos pueden pensar y hablar no, no que tienen ahorita algunos que andan por ahí que se roban unas armas o hacen tal o cual cosa no, se están cumpliendo órdenes de su bolsillo y del imperialismo en el caso nuestro no en el caso nuestro no estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo con un movimiento en proceso de formación de formación yo recuerdo inclusive era tanto de formación que cuando el comandante Chávez llegó a la academia Páez era Páez Páez el guerrero hasta que Páez quedó a un lado por lo que se convirtió Páez después pero Páez bueno ustedes ya se habían ido mi comandante Chávez puso allá en el hall el salón que uno le llama del curso militar una bandera que se llama Patria o Muerte y la mandaban a quitar todos los días y entendido y nunca la quitaba y era Páez pues y la promoción esa donde él era comandante del curso militar se llama Los Centauros él le puso Los Centauros por Páez por Páez pero después bueno uno va revisando termina descubriendo quien en que terminó Páez y emerge Bolívar con su fuerza y emerge Zamora con su amor por los desposeídos su desprendimiento y emerge y emerge el maestro Simón Rodríguez inicialmente pues pero así iba el movimiento formándose y estamos en proceso de formación nosotros llega elecciones elecciones del del año 98 y era muy difícil hacer algo con ese congreso por eso comandante entre otras cosas en su programa de campaña habló de la constituyente para cambiar el estado y una de las cosas necesarias para cambiarla es necesaria no indispensable cambiar para transformar el estado era la fuerza armada fuerza armada con sus guarniciones con sus brigadas con sus divisiones con sus sus espacios con su separación miren a los militares vale se les recomendaba ponga su gorra detrás del en el vidrio de atrás en el carro para que lo vean que es militar y lo dejen pasar nosotros de cadete montarnos en autobús no el que se montara en autobús arrestado verdad hermano en una buceta esta de la calle arrestado porque ahí va el pueblo ahí va el pueblo así tal cual eso no es como se llama eso no es mentira era una 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 formación para separar llegó un momento entre el 4 de febrero entre el 4 de febrero y nuestra prisión y hasta que el comandante Chávez que la el ingreso a la academia militar de Venezuela a las escuelas fue privatizado antes a mi me hizo el examen la promoción de de Amelia ellos mismos con una cosa más con una libreta una cosa más una tabla y están las flexiones y no se que cosas eran ellos los que llevaban llegó un momento que privatizaron eso la academia no participaba en el proceso y le decían esta es la lista de los que va a entrar a eso íbamos tipo Chile tipo Chile llegó el comandante Chávez las mujeres que habían ingresado las eliminaron de la de la fuerza armada había aquella horrorosa separación de los oficiales y los suboficiales mire había un componente donde los suboficiales no podían entrar al baño de los oficiales ni comer ni comer en el mismo comedor ni ponerse los mismos zapatos del mismo color así era dentro de los mismos componentes y el comandante Chávez se tiró al mundo encima y dijo aquí no hay más de sus oficiales todos son oficiales y hubo reservas internas compañeros nuestros compañeros nuestros que decían eso no puede ser eso no puede ser y el comandante Chávez sí puede ser reingresó a las mujeres ya hoy tenemos más del 30% de hoy son mujeres en nuestra fuerza armada nacional bolivariana cadeta o cadetes mujeres y la alférez mayor de la academia militar o el alférez mayor de la academia militar la alférez mayor por primera vez de la academia militar del ejército es una mujer y en la guardia nacional por primera vez es una mujer Chávez se le ocurrió un día y dijo nosotros tenemos médicos asimilados médicos asimilados porque nosotros no somos capaces de crear cirujanos militares en una academia y Chávez con su las cosas de Chávez creó la universidad la academia militar de medicina y dijeron los escuálidos ahí están dos años están graduando médicos no, no son dos años son seis años y pico igualito igualito y ahí están ya ahorita en quinto año quinto año y se gradúan en un año la primera promoción de médicos cirujanos militares de ahí las antes si usted si nosotros nos atacaban por ejemplo por el sur entonces uno buscaba sur la quinta división la quinta división de infantería de selva se quedaba por allá que tenía puro infante pero necesitamos unos cosas de artillería no, tiene que llevarla de San Cristóbal así era nuestra doctrina entonces el comandante Chávez dijo no, esto hay que regionalizarlo y que cada región signifique un emporio de defensa de la patria y que en la región de oriente estén todos los componentes distribuidos con blindado con artillería con aviación con todo lo que tengamos con infantería con comunicaciones para defender ese sector que no dependa para defensa en primera instancia de ninguna otra región y así estamos en este momento gracias al comandante Hugo Chávez la dotación de nuestra fuerza armada vale nosotros desfilamos en la cadena militar y desfilaban los tanques si ¿saben donde desfilaban? montados arriba de una gandola los montaban arriba de una gandola y pasaban las gandolas con los tanques arriba y ponían una excusa ¿saben que excusa ponían? no pueden pasar por ahí porque la vibración tumba los próceres claro nos explicaban que era eso mentira los peñalosas hacían negocio con la reparación de los tanques ¿vale? y se robaban los reales y no reparaban tanques los ocho antí y se robaban los reales y cuando digo los ocho antí y los peñalosas hablo de todos los ministros pasados ¿dónde están? ¿dónde están esos ministros? ¿dónde están los comandantes de componente de la cuarta república? ¿dónde viven? la gran mayoría salvo contadas excepciones en Estados Unidos desde el día que se van de baja se iban a vivir a Estados Unidos ¿de dónde? como le dije yo a Ranjal Roja una vez le dije entre mi esposo y yo ganamos más que usted ¿cómo es que usted tiene tres casas y tiene como cinco carros y sus hijos estudian en universidades privadas? eso era cuando estaban dando el curso ¿cómo se llama? de cristiandad nos daban un curso porque ellos creían que nosotros nos alzamos y entonces nos iban a meter en un curso para reconvertirnos si que habíamos cometido un error reconozcan su error yo le dije entre mi esposo y yo ganamos más que usted explíqueme de dónde usted saca para tener tres carros en su casa y tres casas en casa de playa si usted es un general y gana menos que nosotros ¿dónde terminó Rangel Roja? era el jefe de seguridad de Leopoldo López para que ustedes vean cómo se pegan las cosas ¿de dónde están ellos? ahora ¿dónde están nuestros generales ministros de la defensa? aquí están en la patria García Carneiro allá tenemos a García Carneiro nuestro García Carneiro nuestros comandantes de componente aquí está uno este que está ya Campos Aponte comandante del ejército nacional bolivariano constituyente de la patria ellos no Peñalosa Zambrano mire Peñalosa Zambrano uno de los más grandes pillos que ha pasado por nuestra fuerza armada no más grandes pillos el día que se fue de baja el día que se fue de baja agarró su maleta y se fue a trabajar con la AT&T esos allá en Estados Unidos y no ha regresado más nunca fue el que hizo el negocio de las chatarras militares es el que se llama de los tanques y la reparación de los tanques aquellos que chatarra militar miren ahora que qué que Chávez el comandante Chávez transformó la fuerza armada para hacer una revolución yo mire yo me lleno de orgullo cuando un comandante combatiente quizás orgullo no es el término satisfacción como Fernando Soto Rojas habla de lo que ha significado la transformación de la fuerza armada de los hombres y mujeres que hacen vida en la fuerza armada de cómo han internalizado la revolución bolivariana cuando uno escucha a nuestros oficiales generales con su mensaje antiimperialista que hay problemas sí que hay problemas sí claro que hay problemas y nuestros soldados pasan los mismos trabajos que pasamos nosotros ustedes sabían ¿verdad? los mismos trabajos ahí no hay privilegios de nada y trabajan 31 días al año todos los meses del año trabajan y fines de semana y se paran en la mañana y se ponen su uniforme con orgullo con pasión para defender la patria así como nos ponemos nosotros nuestro uniforme porque hoy día cuando 4 millones de venezolanos y venezolanas se ponen su uniforme de miliciano y de miliciana se sienten soldados el hombre soldado la mujer soldado soldado pueblo el soldado pueblo ve ese soldado de Bolívar ese soldado de Bolívar es una transformación y esta reforma tiene que ayudar a esa transformación tiene que ayudar para una transformación ahí está y perdóname que uno tenga que poner malos ejemplos de otros países pero que ha ocurrido en otros países que compañeros que estaban en mando de la fuerza armada traicionaron a su pueblo donde están ahorita donde está el general este el de Bolivia como se llama ese traidor en Estados Unidos cómodamente instalado cómodamente instalado nosotros no podemos traicionar a nuestro pueblo y esa fuerza armada mira de verdad yo soy un fiebrudo de mi fuerza armada si yo me pongo a hablar de la fuerza armada no termino en todo el día se lo juro porque uno sigue enamorado de esa parte de su vida pero yo donde veo un soldado me paro yo voy manejando mi carretera que me gusta manejar y yo veo a los guardias y yo me paro epa como está usted como está la familia y uno le ve los ojos y me pasó un día una cosa yo no sé si lo conté aquí Dios mío yo ando manejando esta 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 iba por una soledad por allá una carretera y yo me llevé ese día Carrizales Carrizales era vicepresidente le dije vamos a pasar la revista en la carretera por aquí comenzamos a rodar y terminamos de Pariaguán metido por allá lejísimo un alcabar de la guardia un alcabar de la guardia y yo voy manejando es mi teniente ¿cómo está usted? Carrizales le digo saludo al vicepresidente ¿cómo está vicepresidente? mi coronel y el guardia me veía así y yo le dije ¿qué pasa? es que yo tengo una carta para usted increíble tenía una carta en su bolsillo para mí y él sacó su carta toda sudada sudada y me dijo fíjese lo que es la convicción yo sabía que usted iba a pasar por aquí se lo juro pregúntele a Carrizales que eso es como lo estoy diciendo yo sabía que usted iba a pasar por aquí algunos se burlaban porque porque yo no me saco esta carta del bolsillo me entregó su carta y la revolución le dio respuesta pues la revolución le dio respuesta a ese compañero pero eso ocurrió como se lo estoy diciendo como tal cual fue así pues entonces nuestros soldados cuando ustedes cuando miren hoy día hoy día la cosa es como se llama es recíproca el amor es recíproco el pueblo ama la fuerza armada la fuerza armada ama al pueblo el amor es recíproco costó al principio la mayor demostración que costó es que el 4 de febrero el 27 de febrero perdón quien salió el pueblo solo el 4 de febrero quien salió la juventud rebelde militar sola y cuando digo sola es en términos generales ¿no? con las excepciones solo porque el pueblo dijo yo voy a salir con estos que me masacraron hace 3 años tenía razón o no tenía el pueblo de dudar voy a salir con los que me masacraron hace 3 años no salgo y la mayor demostración que estamos en una revolución ocurrió aquí el 11 12 y 13 de abril duela a quien le duela y por eso Ramos Alú que es que es un zorro viejo o un viejo zorro como ustedes quieran lo primero que hizo cuando intervino en la reunión en el palacio creo que fue un 10 de abril con el presidente Nicolás Maduro cuando llamó al diálogo fue hay que eliminar la unión cívico-militar eso está grabado eso lo dijo el público hay que eliminar la unión cívico-militar porque les arde les arde si ellos les arde por algo tiene que ser y debe ser bueno para nosotros es el legado del comandante Chávez cuando cuando ocurre todo lo que está ocurriendo cuando están las amenazas del imperio mas poderoso del mundo y cuando hay un pueblo digno de pie y hay una fuerza armada digna de pie juntos unidos unidos y hay además de eso una profunda convicción que debemos ser antiimperialistas que debemos ser socialistas que debemos ser bolivarianos que debemos ser antioligárquicos porque no van a poder con nosotros perdóname no hay forma que puedan con nosotros no, no hay manera que puedan con nosotros ese enemigo no podrá con nosotros ni ese enemigo ni ninguno de esos enemigos podrán con nosotros perdóname que me haya extendido pero esta noche sigo en el mazo pues está bien Fidel me está diciendo cinco minutos cinco minutos cinco minutos de verdad uno se emociona con estas cosas y como dice como dice Amelia la película está millón pa 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 porque hoy día nosotros estamos viendo parte de los frutos por los cuales nos alzamos y les juro que no es porque Dios ha dado cabello esté sentado aquí de temporalmente o circunstancialmente como yo no sé si el término es presidente de la asamblea nacional constituyente no, no es por eso con gusto y lo saben que mientras yo estuve sentado ahí igualito si me toca que tenga el furrial sentado en la escuela de Reformaría Varal abriéndole la puerta a los niños la abriré con orgullo con orgullo y trataré de hacer el mejor trabajo que puede hacer como portero de la escuela de Reformaría Varal tengan la certeza que así sería ya nosotros perdimos mire nosotros perdimos y ojalá perdimos el ego las ambiciones las miserias los personalismos en lo personal creo que es así nosotros estamos entregados a una causa y nuestro destino será el destino de la causa yo le voy a pedir a mis camaradas y hermanos mis camaradas hermanos y hermanas que los que estén de acuerdo con aprobar la el proyecto de ley constitucional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana hacerlo con la señal a señal de costumbre aprobado dos manos y los invito los invito para estos días de 4 de febrero estén alerta estemos alerta aprobado aprobado este estemos alerta estos días en estos días estaremos nosotros celebrando el 4 de febrero reconociendo a nuestros soldados pero cuando celebramos el 4 de febrero celebramos a Chávez y celebramos al pueblo y esta ley se la vamos a entregar a nuestra fuerza armada nacional bolivariana como el aporte del comandante Chávez a la consolidación de uno de los brazos más poderosos de la revolución pueblo y fuerza armada y el que entendió entendió aquí está aquí está la ley de la fuerza armada nacional bolivariana le digo lo siguiente estoy pariendo con el programa pero no importa leales traidores leales traidores que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la asamblea nacional constituyente de esta manera culmina la sesión ordinaria convocada el día de hoy el 29 de enero del año 2020 además hay que hacer énfasis que la orden del día de hoy en cuanto a la discusión que se generó acá en la asamblea nacional constituyente consta de siete puntos de real importancia para la nación como primer punto se aprobó el proyecto de decreto constituyente donde se creó la orden de héroes y heroínas del 23 de febrero además también se aprobó el proyecto de acuerdo constituyente de salutación al instituto de encuentro mundial contra el feminismo por la soberanía y la paz realizado en Caracas Venezuela del 22 al 24 de enero de este año donde más de 700 delegados nacionales e internacionales dieron cita a debatir incluso generar una agenda de lucha conjunta entre obviamente los diversos movimientos y partidos políticos a su vez un conjunto de leyes desde el punto de vista económico fueron aprobadas por el poder plenipotenciario y a su vez lo que fue el proyecto de ley constitucional de la fuerza de la armada nacional bolivariana con esto despedimos la transmisión de la sesión de la asamblea nacional constituyente le invitamos a que continúen con nuestra programación a través de ANTV la señal del pueblo legislador